Estamos serenos, tranquilos, hemos conversado con todos los bloques, hemos tenido en el inicio de la mañana, como les decía, reunión con nuestro bloque, hemos definido nuestra postura, hemos conversado con el bloque escindido de nuestro partido o de nuestra lista que llevó a consagrar a Martín como intendente de la ciudad. Entendemos que las conversaciones, las charlas, los acuerdos han avanzado mucho y que después del mediodía, cuando esté la sesión, vamos a, en mi caso, sostener la presidencia del Consejo Deliberante, Carlos va a ser el vicepresidente primero y va a seguir, Carlos de Falco, va a seguir como presidente del Consejo mientras se le asigne al presidente del Consejo la función de sustituir al intendente en el ejecutivo, así que con mucha calma y esperando ahora las reuniones finales de los presidentes de bloques y el inicio propiamente dicho de la sesión. No estuve muy atento a los ruidos de la semana, pero en ningún momento se generó dentro de lo que son nuestros espacios ninguna confusión al respecto, creo que sí es importante decir que a diferencia de lo que nos ha tocado transitar en el 2020, este acuerdo, este entendimiento es mucho más profundo, hay una intención realmente clara del intendente Martín Gil, del ministro de la provincia Eduardo Castelo, de nuestro partido, de formular los acuerdos necesarios, los consensos necesarios para seguir sosteniendo este proyecto que tiene 20 años y de que nos sentimos muy orgullosos en las condiciones y en las fortalezas para seguir entregándole a los villamarenses lo que demandan, seguir avanzando, seguir soñando, seguir siendo capaces a nivel dirigente de tener sueños, de tomar esos sueños y convertirlos en realidad. Así que estamos muy orgullosos, creo que va a ser un año diferente, creo que nos hemos propuesto una agenda de trabajo importante, escuchándonos dentro del mismo partido, escuchando a los representantes de la oposición y por sobre todo, como te decía, llevando adelante esta villamaría pujante y de liderar un espacio regional que lo tiene hace mucho tiempo y que hoy recae sobre nuestros hombros y nuestros nombres la responsabilidad de hacerlo. No estoy pensando en ninguna candidatura, creo que es un partido que tiene hombres y mujeres con muchísima trayectoria, a mí me ha tocado responder de alguna manera la convocatoria que me hizo Martín de, en algún caso, en el año pasado lo definíamos como coordinar un gabinete ejecutivo municipal, en este caso creo que también ya se empieza a bosquejar esta posibilidad, esta confianza, este tiempo que uno ha tenido para también ser capaces de conformar equipos, de liderar esos equipos, de liderar proyectos y objetivos, pero insisto, lo vamos a hacer entre todos juntos con un peronismo unido, como llegó a las elecciones, con un peronismo siendo capaces de proponerle a la ciudadanía esto que todos queremos seguir creciendo. Hasta el momento Martín tiene presentada una licencia que como ustedes saben va hasta el 27 de junio, yo creo que hasta que esa posición respecto de alguna obligación de Martín de dejar de tener que cumplir obligaciones que realmente lo hagan formular en su cabeza la idea de dejar de ser el intendente de los villamaneses, no podemos imaginarnos un escenario como ese.